En el medio natural, la caída de los árboles es un proceso natural. Puede ser vinculado a la edad de las mismas, a incendios, ataques de insectos y aves, al exceso de lianas o incluso a rayos. Mediante este proceso se abren claros que permite la instalación de especies heliófitas y el crecimiento de otras de tipo esiófitas. En general, en el manejo de bosques y forestaciones, la dirección de caída suele ser un factor importante a considerar, ya que puede dañar árboles de valor comercial o a la regeneración de los mismos, sin entrar en detalles de otros aspectos vinculados, como por ejemplo la dificultad o facilidad para recuperar la madera y además evitar golpes que ocasionen la pérdida o disminución de su valor. En el video, veremos un ejemplo de caída natural en un bosque de la provincia de Salta. Bueno, acá vemos lo que puede producir la caída de un árbol, en este caso una caída natural en una zona en la que no llegan normalmente las personas. y cómo abre claros que va a permitir en primera instancia la instalación de vegetación, principalmente esiófita o heliófita y acá tenemos una cocoloba brotando, que ha sido quebrada totalmente por la caída de este árbol. Podemos ver acá el exceso de lianas que presentaba este ejemplar. x x Gracias.